Desarrollamos un proyecto, un anteproyecto en realidad al tiempo tampoco dio. Es un anteproyecto con muchas especificaciones que tiene tres etapas fundamentalmente. Tres partes. Las partes son, la primera es un arco de desinfección de vehículos para el ingreso a los municipios. Una segunda parte que son las cabinas de sanitización de personas. Y una tercera parte que son cabinas de desinfección de transportes de carga, tanto alimentos como no alimentos. Yo le he acercado al señor gobernador de la provincia a este anteproyecto para el que lo considere si sirve o si desea aplicarlo. Lo hemos iniciado en forma totalmente personal, ad honorem, totalmente gratuito. Hemos visitado muchos municipios, hemos estado en varios municipios. Lo único que los municipios nos han colaborado es con el combustible para poder acercarnos a dialogar y hacer unas pruebas prácticas que hemos realizado concretamente en la ciudad de Puerto Rico en ruta 12 y avenida 9 de julio. Es donde se recolectaron los primeros números para poder cuantificar de qué se trata y cuáles serían los costos. Son aspersores de productos químicos que van en forma horizontal, en la zona inferior en forma inclinada hacia arriba y en la parte superior a 90 grados hacia abajo. La idea es que el vehículo cuando va a ingresar al municipio no se detenga en el lugar que continúe su marcha muy lentamente y sea aspersado. El producto químico para aspersión, para objetos fundamentalmente, es el amonio cuaternario, que su materia prima es el cloruro de benzanconio. Con respecto a la segunda parte, que creo que es la más importante, es la cabina de sanitización para personas. Existen diversas experiencias en el mundo. Yo he tenido la posibilidad de conversar con colegas y profesionales de Turquía por intermedio de la Embajada en la Ciudad de Buenos Aires que avalan la utilización de estas cabinas sanitarias para personas basadas en productos químicos. Lo que debo decir que es importante, también existen opiniones médicas que contraindican la utilización de las cabinas de sanitización de personas. Humildemente es mi lugar y yo intento brindar la ingeniería para que todos puedan hacerlo en forma gratuita, pero son los profesionales médicos de cada área o de cada municipio quienes deciden cuál es el producto químico que debe ser utilizado. Concretamente hay provincias en la Argentina que están utilizando el amonio cuaternario que está saliendo por todos los medios de comunicación, cuáles son. Vuelvo a insistir con esto, son los profesionales médicos quienes deben indicar o no indicar la utilización o no de las mismas. Bueno, pero las cabinas vinieron para quedarse porque según el presidente de la Organización Mundial de la Salud vamos a tener que convivir mucho tiempo. Miren, dos cosas son muy importantes, por lo menos para mí. La primera es a la única persona que no le ataca el virus es la persona que está en la casa. Quedarse en la casa, no tocarse, mantener el aislamiento de persona a persona y resguardar la familia es el secreto para el COVID, lo dicen los especialistas. Y con respecto a los costos, las cabinas de sanitización, la ingeniería que nosotros proponemos, está hecha totalmente en cañería media pulgada, negra, aspersores de 90 micrones que es lo que se consigue actualmente en la ciudad de Posadas, bombas de recirculación con una presión cercana a los 4 bar que garantiza una provisión de 7 litros hora de producto químico. Honestamente, si usted me pregunta comprar eso y ponerlo acá arriba de la mesa sin hacer el toldo, estamos hablando de un gasto de 7.000, 8.000 pesos, no más de eso. Es el valor real. Sí, existe en Inglaterra en este momento, el creador de la idea es la Unión Europea, es un túnel de sanitización para transporte de carga. El objeto es que el semiremolque con carga que ingresa a la provincia de emisiones, se meta dentro de un túnel, se cierra el túnel y se utilicen distintos agentes extintores, puede ser el ozono, el ozono es oxígeno 3, es un gas pesado, es un gas inertizante, el vapor de agua con una caldera, el amonio cuaternario y el hipoclorito de sodio según el tipo de carga que tenga. Correcto, o sea que eso se puede poner en cualquier lugar donde haya cruce o paso internacional o paso de camión. Correcto, esa es la idea. La cepa siempre tenga en cuenta de que generar el ozono se utiliza en una máquina que es muy cara, es muy costosa, pero lo ideal sería poner en las fronteras de la provincia de emisiones para controlar cualquier tipo de producto que ingrese.